Ahora Lucasillas no cae en los huecos mentales de la soberana después de haber tenido un acostón y pregunta si es agente encubierto El general Ramiro Valdés llama al presidente de Venezuela Nicómedes informándole logró sobrevivir al atentado que le hicieron No alcanzó a ver muy bien a las personas y se encargará de averiguar quién dio la orden de matarlo Leonardo Venegas le dice a Super Javi tiene un contacto puede ayudarlos a salir del lugar espera que sea confianza y pueda llegar a tiempo El skinny preocupado le muestra la noticia del atentado que sufrió el general Valdés a Ismael Casillas El gobierno colombiano hizo presencia y ojalá que logren salir con vida Rutile Casillas se comunica con Mercedes de la Cruz quiere saber si está dispuesta a ayudar a su papá La nota preocupada es su marido está en un operativo muy importante y su última llamada parecía que se estuviera despidiendo Laura conversa con Diana Humada sobre los negocios que están haciendo con Fernando Aguirre Tiene un viaje muy importante con él y pregunta si piensa volverse a meter en su cama El secretario de seguridad Rigoberto Alfaro le dice a su asistente Dalila Azuc es urgente reunirse con el gobernador del estado de Quintana Roo Benjamín le reclama a su jefa Tracy Lobo está despechada porque Aurelio Casillas no cayó en su juego Le gusta tener a los hombres a sus pies y ahora la mandaron a la chingada Aurelio Casillas llega de sorpresa a la casa de su amada Mercedes de la Cruz Necesita cariño y la extrañaba mucho Tracy Lobo sigue su despecho por no tener a Aurelio Casillas comiendo de su mano Se pone en el papel de la soberana llamando a su tío Don Julio Zambrano No quiere que lo saque de los negocios que anda haciendo con la familia Casillas Guillermo Colón recibe un mensaje de número desconocido pidiendo ayuda y es Corina Saldaña Super Javi se le empieza a agotar la paciencia Cuanto tiempo más tienen que esperar para que aparezca ese contacto y sacarlos de ese lío tan berraco con el gobierno colombiano Diana Humada no está muy segura si el plan de su hermana Berenice Humada funcione contra Jaime Rosales Dalila Azuc y Jaime Rosales pasan una noche de locura en un burdel hasta que el secretario de seguridad les daña la noche Ismael Casillas y el Skinny llegan a la casa de seguridad donde se hospeda Rutila Casillas con su guardaespaldas Pompeyo para tranquilizarla Se preocupa por su esposo aunque estén pasando un mal momento en la relación Guillermo Colón le hace una pregunta a Bernardo Castillo si sabe sobre el paradero de Corina Saldaña y acabó de ver un mensaje pidiendo ayuda Ahora lo que ha sillas siente que su mundo se vuelve diferente cuando está cerca de Mercedes de la Cruz El secretario de seguridad Rigoberto Alfaro muestra las imágenes como los pescadores sacan el cuerpo del médico Yazbek y Jaime Rosales se pone nervioso El plan de Tracy Lobo se puede ir abajo si Corina Saldaña le cuenta todo a Don Julio Zambrano Guillermo Colón llega a la oficina de Lucas Manzano para realizar un operativo con el objetivo de rescatar a Corina Saldaña Don Julio Zambrano quiere conocer a Corina Saldaña y cada vez se acerca más a descubrir todas las mentiras que le ha dicho su sobrina La Soberana Se supone que son un equipo, quiere que le cuente todo sobre la operación Código Lázaro y sin mentiras Corina Tranquilo, tranquilo, no pasa nada ¿Macha? Sí, soy yo Tuviste una pesadilla No sé, no sé, no sé Una pesadilla Aurelio, ¿quién es Corina? El secuestro de Corina inicia una nueva cruzada Yo no quiero vivir en medio de esa guerra Y Aurelio hace una promesa muy difícil de cumplir Yo lo voy a acabar, lo voy a acabar por ti El Señor de los Cielos Esta noche a las 9, 8 centro Muchas gracias por ver mi contenido Regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos en el próximo resumen